¿Qué libro estás leyendo? Y Jesús Sosa, que es su principal fuente, que parece que Ricardo Ocea lo escondió en su casa. Y además aporta información que no vas a encontrar ni siquiera en la Comisión de la Verdad. Estoy leyendo Ana Karenina para Actuación 3 con Alberto Isola. Y el libro, lo que más me gusta del libro es que la historia es algo que pasó hace mucho, mucho tiempo, pero que hasta en la actualidad se podría dar. Bueno, ahorita por lo que me han dado Santiago Pedraglio, Anatomía de un Instante, de Cercas. El Otoño del Patriarca, de Gabo. Me sirve para disfrutar de la lectura, es precioso. Estoy leyendo un libro que se llama Historia de la Publicidad en el Perú, del Comercio. Lo estoy leyendo para un trabajo de tecnologías, de la información, de la clase teórica. Y básicamente nos han pedido que investiguemos sobre la publicidad, que es más sobre la publicidad e internet. Lo que me está tocando a mí es hacer un marco teórico de la publicidad. Y bueno, acá tengo desde la publicidad, desde el Virreinato prácticamente, los inicios de la publicidad en el Perú, hasta la propaganda en la televisión. Esto no es lo que es internet, solo llega hasta la televisión. Bueno, ahorita estoy leyendo las crónicas de Camus, de 44 al 53. Estoy leyendo A Dance with Dragons, de George R. R. Martin. Estoy leyendo obra poética. O sea, son todos los poemarios de César Vallejo. Yo ahorita estoy leyendo En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Me sirve para la vida, porque es un placer literario leerlo. Me gusta bastante. ¿Te lo recomendarías? Sí, te lo recomendaría. Es un buen, o sea, no es un libro, son siete libros, pero sí te lo recomendaría. Es muy bueno, es muy, o sea, te lleva, te, más que servirte para algo, te sirve para el placer, porque te vas a sentir muchas cosas. Es muy, muchas veces.